Yo digo que no es tanto malo que legalicen la marihuana, lo que sería mejor es que restrinjan el uso, porque la marihuana también tiene usos medicinales y de curación, entonces hay que modificar el uso y ya. Y Kike, te amo, cámate conmigo. Para Kike, porque pues, no dejo de ver mis tatuajes. ¿Tienes muchos y querías saber cuál era tu favorito? Mi tatuaje favorito es un micrófono y unas rosas. ¡Cante! ¡Cante! Me voy a dar un micrófono porque escuché bien. ¿Se escucha bien esto o qué? ¡Sí! Quiero enamorarte y no dejarte escapar. Quiero vivir tantas cosas contigo, hacerte feliz, regalarte mi amor. Vivir los días juntos, decir lo que siento. Nadie en el mundo te ama como yo. No me gustaría morirme sin hacerte el amor. Algo intensa la rueda, pero muy bonito.